Bienvenidos, soy Alejandro Chan y esto es RSTV. La multinacional coreana Samsung tiene en el Perú un programa que se llama Soluciones para el Futuro, que es un concurso realmente, y Smart School, que ya está aplicándose en diversos colegios a nivel nacional. Hemos invitado a Carlos Saavedra, gerente de responsabilidad social de la empresa coreana en el país, para que nos amplíe un poco más el tema. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Alejandro, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por tu invitación y gustosos de explicarles un poco lo que estamos haciendo como Samsung en Perú bajo el tema de responsabilidad social. Me encantó la idea de que estén abocados en el tema de educación, que es uno de los pilares que requiere fortalecer el país. ¿Cómo es esto del concurso Soluciones para el Futuro? Esa es la segunda convocatoria que están haciendo. Exactamente. Este es un concurso que ya se viene dando hace varios años atrás, principalmente en los Estados Unidos y en Europa, con premios muy, muy grandes, puesto que el país es de otras dimensiones, por así decirlo. En Perú y en toda Latinoamérica es la segunda edición del concurso. Bueno, arrancamos el año pasado con una muy buena aceptación por parte de la comunidad educativa, profesores y alumnos, y este año esperamos mejorar todas esas... ¿Cuántos participaron en el concurso? El año pasado fueron 104 postulaciones, exactamente. Es colegio más profesor, ¿no? Bueno, es el equipo, es un profesor con sus cuatro alumnos y representa al colegio. Y esta representación hace que, al final, si es que ganan, ganan un aula para el colegio, un aula de Smart School con toda la tecnología de Samsung a disposición de ellos. Acaba de destacar, por si acaso, que no es cualquier cosa lo de Smart School. El ganador adquiere una pizarra interactiva de 75 pulgadas, una super pantalla, 40 tablets y un software para administrar las clases. Adicionalmente, creo que tienen también el servicio de internet, varias cosas más. Sí, el aula se equipa por completo. Solamente le pedimos al colegio que nos deje el espacio físico, la infraestructura, y nosotros nos encargamos... Todo corre por cuenta de SaaS. Exactamente, desde el mobiliario, como sillas, carpetas, creden, SaaS para los chicos, el tema del internet, los access points, y principalmente la pizarra interactiva, las tablets que trabajan con la pizarra, y el software de Samsung que permite, más que nada al profesor, el tema del control y la gestión en el aula. Porque es un poco complicado cuando tienes a 40 chicos en el aula con las tablets y que pueden navegar en diferentes temas, ¿no? Este software le permite al profesor centrarse en un solo monitor y ver en tiempo real qué es lo que está haciendo cada chico con la tablet y en qué está. Asimismo, el tema de evaluaciones, exámenes... Una aplicación de... una educación del primer mundo, pues. Exactamente. Y los simpáticos lo están haciendo a nivel nacional. El ganador, el año pasado, fue en Moyobamba. Sí. El Alfredo Tejada, fue el colegio ganador increíble. El colegio Alfredo Tejada, que está ubicado en Soritor. No. En Soritor está a una hora aproximadamente de Moyobamba. Caramba. Vida carretera. Un pueblo muy chiquito, pero con una capacidad de gestión del director y los profesores, y el ímpetu de los estudiantes en sacar adelante su colegio, sus ideas, y la innovación pedagógica que es lo que nosotros buscamos. ¿Cuál, Carlos, crees tú que sea el impacto directo de contar un colegio de estas características, cuente ahora con un Smart School, un programa como este, aplicado en el colegio? Es un mundo de oportunidades que se les abre, puesto que a raíz de esta aula nosotros gestionamos el tema del internet en el aula, y se amplió el ancho de banda que ellos tenían en el colegio. Con lo cual les permite navegar a una velocidad más rápida, y al tener internet, para nosotros es como tener una enciclopedia abierta a muchas cosas. Desde temas educativos, y que ellos puedan buscar en diferentes páginas de investigación, como los profesores conectarse con universidades de otras ciudades. ¿El impacto es inmediato, crees tú? Exactamente. Pasa que nosotros... ¿En la enseñanza, en la adaptación del alumno? Sí. Nosotros tenemos ya cinco aulas Smart School en todo el país. Y desde el primer día los profesores te dicen, al principio ellos ingresaban al aula, tomaban la tablet, y se buscaban los juegos, o las redes sociales, y todo eso. Normal. Pero después de la primera semana que ya empiezan a trabajar matemáticas, principalmente con la tablet, ya se olvidan del tema de los juegos, y se abocan a lo que están. Se concentran al 100% en el trabajo, y ya no tienes chicos en el aula perdidos, en qué parte me quedé la explicación del profesor. Entonces, ese efecto es inmediato. Y el otro efecto es el abrirse al mundo, puesto que a través del internet, con diferentes programas como, por ejemplo, Skype, se conectan desde el aula de Piura, el aula de Moquegua, y así lo van a seguir haciendo el de Moquegua con su auditor, con la autor con Lima. Exactamente. Los chicos interactúan unos a otros, y se ponen temas a debate, y empiezan a trabajar. ¿Cuál es el costo aproximado de un aula Smart School? Nosotros invertimos solamente en equipamiento Samsung, eso quiere decir los equipos, tablets, alrededor de unos 50 mil dólares. Por aula. Por aula, más lo que implica el mobiliario y todo ello, que ya es una suma mayor. Ahora, ¿no sería utópico pensar que todos los colegios a nivel nacional tengan un aula de este tipo, un Smart School? Pues ya hay iniciativas de gobiernos regionales que están trabajando en este tema, que están trabajando en lo que es las tecnologías de la información y comunicaciones. Por ejemplo, el gobierno regional de Moquegua, el de Moquegua ya está mucho más avanzado. No es la tecnología Samsung, pero sí, ya se está dando el efecto en la educación de traer la tecnología a los alumnos. El Estado se ha dado cuenta de que los chicos ya no son los chicos del cuaderno y de papel, sino que necesitan esa interacción con el mundo que a ellos los rodea, y la es el mundo digital en el cual ellos nacieron. Carlos, ¿cuántos Smart School ya tienes instalados? Actualmente tenemos seis instalados, estamos trabajando en tres Smart School más, y esperamos terminar este año ya con un total de diez aulas a nivel nacional. Diez aulas para este año. Exactamente. ¿Para el próximo año, cuál es su expectativa? Cinco más. Cinco más. ¿Has tenido problemas este año la empresa? Porque ha habido un recorte de presupuestos en los programas de responsabilidad social en las grandes empresas. ¿Ha pasado esto en Samsung? Sí, como en toda empresa ocurren este tipo de recortes. Pero lo importante aquí es que la idea o el proyecto en temas educativos no solamente afecta a Samsung, sino que también está afectando a diferentes empresas que al ver el proyecto Smart School se están uniendo al equipo y al trabajo de llevar la tecnología, las informaciones y comunicaciones a todos. Es el caso para este año de Fundación Telefónica y del Grupo Gloria también. Qué bueno. Regresamos antes de finalizar al tema de la convocatoria, en la cual, por si acaso, está participando en esta convocatoria en el concurso Soluciones para el Futuro. También está siendo auspiciado por la Asociación de Empresarios por la Educación. ¿Cuáles son las fechas para la presentación de los trabajos? Sí, tenemos hasta mediados de septiembre el tema de la presentación de los proyectos por parte de los profesores y esperamos terminar el concurso, bueno, todas las evaluaciones de los semifinalistas, finalistas y el gran ganador en el mes de noviembre. En el mes de noviembre está ya la prevención. Todas las fechas las tienen y las bases también en la página web que es solucionesparaelfuturo.pe y ahí ellos, cualquiera, chicos y profesores, pueden informarse sobre a detalle de lo que se quiere. También hay un correo electrónico en la página web para cualquier tipo de consultas. Dilo por favor, dilo la cámara. Este es infosolucionesparaelfuturo.com.pe Bien, Carlos, yo te agradezco mucho por la entrevista y espero tenerte muy pronto aquí. Gracias, Alejandro. Bien. Ha sido Carlos Saavedra, gerente de responsa de la red social de Samsung del Perú. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.